¿Qué es el sentido de la narrativa? Este trabajo surge de una cierta intención de buscar localizar el sentido, lo que llamamos el sentido, en una situación que uno podría decir como pre-narrativa, antes de una narrativa, antes de una tematización del trabajo. Y surge básicamente por una anécdota que tengo con mi hijo. Estábamos tomando unas bebidas en unos vasos con hielo y conversando y él se pone a soplar dentro del recipiente y es el gargara. Entonces nos ponemos a conversar de esa manera. Él conversa soplando, yo converso soplando. Y en ese momento se detona una situación donde la forma de comunicarse es mucho más intensa que el contenido. Y eso me quedó grabado durante mucho tiempo. Entonces, durante un tiempo traté de trabajar con eso, sin llegar a muchos puertos, hasta que en un momento dado se detonó esto contra otras cosas con las cuales había estado trabajando, que tiene que ver básicamente con los objetos presentes en el cotidiano y cómo nosotros nos rocenamos con ellos. Entonces, este trabajo surgió un poco así. Primero, de hacer experimentos con lo que está en la casa, de hacer experimentos con la física doméstica, por decirlo de alguna manera. Y después empecé ya a construir en base a un casting de elementos, así tal cual, una palabra así como del cine, pero que tiene que ver con reconocer que los elementos que participan dentro de la instalación tienen una personalidad, cada uno de ellos, por decirlo así. Porque yo me doy cuenta que como estoy trabajando con esta especie como de gárgara, de borboteo, de cada uno de los frascos, se transforman en personajes. Y como se transforman en personajes, también en el trabajo se empieza a transformar en una especie como de cuerpo social. Y ahí también surgen otras cosas. Surge como la posibilidad de trabajar con estratificaciones, con tipología, distintas de frascos, con distintos valores, tanto estéticos como económicos. Entonces surge una especie como de micromundo, si se quiere. Entonces, bueno, el trabajo básicamente consiste en esta especie como de mueble metálico, que es una especie como también de góndola de supermercado, como estratificada también en ese sentido. Y donde hay tres esferas distintas como de relación. Y hay siete pistas. El trabajo funciona con siete pistas de un compresor que va soplando aire a los frascos. Siete pistas que están controladas por un computador, por un computador arduino, en la forma de una secuencia. Y esta secuencia hace que hayan personajes principales, personajes secundarios, coros alrededor de ellos. Entonces uno podría pensar que de alguna manera el trabajo opera como una especie de orquesta. Y esta secuencia es una especie de oquesta. Hay una cosa que yo creo que en el fondo se comparte en la eje de mi trabajo en general. y es que en general, muy determinantemente, yo trabajo con objetos que existen ya en el mundo. Fabrico muy pocas cosas, por decirlo así. Lo que hago es como reprogramar lo que ya existe, darle otro comportamiento al mundo, cosas así. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver con todo lo que he hecho en los últimos años. En general, todas las piezas que están acá también son cosas que ya existían y que yo de alguna manera las cruzo de otra manera. Y eso tiene que ver también con una forma de relacionarse con el espectador. Que me interesa que el espectador esté cercano a los objetos con los cuales se relaciona. Lo que no quiere decir que esté transparentando el sentido, pero sí estoy proporcionando como una atmósfera de familiaridad, si se quiere. Ahora, la verdad es que esas son cosas que lo aproximan al conjunto de mi trabajo. Pero en general, mi trabajo es fraccionario, es fragmentario. Porque yo trabajo mucho en base de proyectos, muy específicos. Hay algunas cosas que tienen que ver con cómo habitamos el mundo, otras cómo lo construimos, cómo los objetos se comportan dentro de él. Entonces, son como miradas más específicas. Y en este caso, sí, hay como referentes anteriores a este trabajo o a este otro. Hay referentes anteriores en los cuales yo ya había trabajado con tablas de lavar, ya había trabajado con el burbujeo, pero de otras maneras. Entonces, si bien hay vinculaciones, también hay tensiones y separaciones propias de una doctoralidad que además no respeta estilos. Yo no trabajo con estilos de trabajo. Entonces, digamos. Gracias. 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 Gracias.